Música Quiero volver, sentir tu amor, tenerte en mi brazo Vamos chico, vamos chico, vamos chico, vamos chico Quiero volver, sentir tu amor, tenerte en mi brazo Oye Joderán López Esta es mi amor, con tu pierna de la vida Tener tu amor, con tu pierna de la vida Vamos chico, vamos chico, vamos chico, vamos chico Esta es mi amor, con tu pierna de la vida Tener tu amor, con tu pierna de la vida Vamos a ir para tercero, bueno Música 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 Quiero volver, sentir tu amor, tenerte en mi brazo Música 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 Estras cosas con tu vientre me danza Te necesito con tu vientre me danza Estras cosas con tu vientre me danza Te necesito con tu vientre me danza ¡Adiós! ¡Ay, bien! Estras cosas con tu vientre me danza El único compañero que lo ven con el tripe en grandes escenarios ¡Vamos! 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 sí 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 bailamos y gozamos ahora sí ajá mueve el top mueve el top mueve el fokú mueve 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 aquí está la realidad es la muchachita Luis Alvaro es el número tibia va a pasar vamos allá Tordillo Poncar modos de niños el único en el reino guasoteño hoy el Tordillo Poncar el único en el reino guasoteño hoy el Tordillo Balón Espinosa Juan Goye Luchino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!